¡Ah! ...caciones van a tener un sonido. Verano, verano, 2021. Vicia Macil García, nuestro corresponsal de Córdoba del Mundo, Vivero Jardín de la Abuela, Ruta 10, Vicia Santa Rosa de Río Primero, Córdoba. Plantas, plantines, macetas, portamacetas, abono y adornos florales. Gente Maravillosa 2021, Radio Comunitaria FM Chalet 100.9. todos los sábados 9 a 12.30 y por la web fmchalet.org y es tiempo de volver nuevamente a Villa Carlos Paz, a Córdoba con nuestro corresponsal Maciel García. ¡Vamos! Vamos acá con Celeste Murida de América Show. Hola, ¿cómo va? Acá muy contenta, a punto de hacer una función más de América Show y bueno, preparándonos con todo, todas las funciones para nosotros son mágicas. ¿Qué artistas participan en la obra? Y esta, Marcelo Iripino, bueno, Ángel Carabajal, obviamente, con la mujer que ahora arrancó, Meli, que está con todo. Bueno, tenemos a Maxi Diorio, tenemos a Fernando Bertona, Facundo Toro. No me quiero olvidar de nadie. Bueno, las chicas también, las cantantes. Tenemos una banda en vivo de música que tocan en el aire. Tenemos, ¿qué más tenemos? Bueno, la gente que baila, que son increíbles, todos unos profesionales de la hostia. Así que los invitamos a todos a que vengan a América Show. ¿Cómo va el público en esta obra? Y el público se va feliz. Se van todos muy contentos y esa es la idea de la obra, ¿no? Más que nada es que después de un año tan particular la gente se vaya contenta, con una sonrisa en la cara y eso está logrado. ¿Qué proyectos tienes para el 2021? Me ha complicado hablarte de proyectos porque el año como que va variando en base a la pandemia y un montón de cosas, pero bueno, estoy con Crónica, con el programa de televisión, así que cuando vuelvo ya continúo con la conducción en Crónica y seguramente hagamos una posible gira con América Show y con Bien Argentino. Muchísimas gracias, Celeste. Quiero mandar un saludo a toda nuestra audiencia. Bueno, le mandamos un beso entonces a toda la audiencia de parte de Celeste Muriega. Este beso enorme. Nos vemos con Celeste Muriega. Volvemos a la estudio. Mil gracias. Maciel García, nuestro corresponsal. Maciel García, nuestro corresponsal de Córdoba del Mundo, Vivero Jardín de la Abuela, Ruta 10, Villa Santa Rosa de Río Primero, Córdoba. Plantas, plantines, macetas, portamacetas, abono y adornos florales. Y ahora escuchándonos a Facundo Toro. Zamba para olvidar. Gente maravillosa 2021. Y este placer que nos damos sábado a sábado, junto a nuestro corresponsal Maciel García, desde Córdoba, Villa Carlos Paz, al Mundo. Y yo prefiero cantar. Para que vamos a hablar de cosas que ya no existen. No sé para qué volviste. Qué mal me hace recordar. Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada. Solo una pobre canción da vueltas por mi cara. Y hace rato que te extraña mi samba para olvidar. ¡Termino! ¡Suscríbete al canal!